Asociación Marbellí Mujeres de la Veda vienen hoy a este estudio de televisión para contarnos todo su gran proyecto y lo que va a tener próximamente que es una carrera por montaña que vamos a hablar largo y tendido de todo ello porque me parece de lo más interesante, son mujeres realmente con muchísimo espíritu, con un ánimo de hacer cosas interesantísimas de vivir la naturaleza y la transmiten al que está a su lado como están haciendo conmigo y eso que habla con ella cinco minutos, pero bueno me ha encantado, por eso hoy la presentamos, es la primera vez que yo tengo el gusto de entrevistarla y bueno espero que ya a partir de este momento sean muchas más las veces que tengamos ocasión de hablar le damos la bienvenida a Dolores Navarro, bienvenida Dolores, estoy encantada de que estéis aquí por divulgar nuestra labor y Pilar Cantos también, muy conocida y de maravilla de toda la vida, de su familia y todo y que yo también tengo mucho gusto de que estés aquí, a tu hermana la conozco que es adorable y toda tu familia y tu hermano y todo y la verdad es que para mí cuando me llegó, fíjate que lleváis ya años seis años y mira pues yo por ejemplo no tenía conocimiento, a lo mejor lo he escuchado alguna vez pero estas cosas porque te suena un poquito a, bueno yo creo que hemos coincidido con saber de qué hablamos entonces vamos a hablar hoy de este tema porque empezaste con esta asociación ya hace unos años entonces yo creo que Dolores, que es la presidenta, que me cuente esos comienzos y luego vamos a hablar de vuestro proyecto futuro que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no Dolores? el 14 de febrero para San Valentín, ¿no? para los enamorados nosotros comenzamos hace seis años empezamos la asociación Cuatro Mujeres nos quiere decir que, o sea, el nombre de Mujeres en las Veredas viene de que comenzamos Cuatro Mujeres pero eso no quiere decir que seamos nada más que mujeres en la asociación en la asociación hay muchos hombres que colaboran y nos apoyan y están ahí en el día a día con nosotros trabajando y a lo que hace falta también tenemos muchos niños porque es una asociación joven también y cuando hacemos algo con los niños nos desbordamos tan claro que la verdad es que es muy importante hoy día porque con tanto ordenador, tantas maquinitas y tanto estar en casa con la tele y ordenadores está muy bien que por lo menos se fomente ver de la naturaleza y andar y hacer la primera luna llena de junio se hace el cuentacuentos la primera luna llena del verano del verano del verano se hace un cuentacuentos para todos los niños, los padres que quieran, abuelos que quieran venir a pasar esa primera noche en la montaña bajo las estrellas que bonita normalmente, cuentacuentos, se van haciendo paraditas y en cada parada un cuento, una historia la verdad es que cuando he leído un poquito por encima en internet he estado intentando de averiguar un poquito la asociación y tal como nace y todo me parece muy curioso porque bueno llevan mucho tiempo en Marbella muchísimo pero es que hay personas que somos bueno yo casi de aquí porque he viajado siempre hemos estado de veraneo aquí y creía que conocía todo lo que son las cosas pero es que realmente ponerle nombre a los picos, a la vereda por las que pasa ahí tal, me parece algo increíble recopilar todo esto llevo muchos años trabajando ¿cómo se consigue? ¿cómo ha hecho una investigación? son 25 años de investigación y que bueno que te contrate con todo cerrado porque que esto no... no, no, no cuando yo empecé a andar por la sierra porque eran mis hijos pequeños las veredas estaban todas abiertas yo, o sea, la gente cuando íbamos a trabajar me decías ¿quién te ha dicho a ti? digo que yo lo he andado antes lo que yo había andado eso ya no se me borraba de la mente y yo tenía mi esquema de lo que yo había caminado por la sierra y era decir por aquí iba por allí iba la otra vereda esta comunicaba con aquella y hemos ido abriéndola de hecho en estos 6 años hemos abierto sobre 25 kilómetros de vereda y cada cruce de camino lo tenemos señalizado con con palos y señales indicativas que por cierto los palos la señal indicativa las primeras herramientas que Mujeres de las Veredas tuvo para entrar en la sierra eso es importantísimo no las compró Antonio Estado bueno que herramienta es la que bueno que yo he leído que montaban las herramientas en tu coche y venga la sede la sede de la asociación la sede es el coche de Dolores es mi coche o sea que fíjate bueno la verdad que es preciosa esta montaña que tenemos aquí en Marbella de Sierra Blanca y que verdad que hace de pantalla para que hace este microclima que tenemos no es una de las razones Sierra Blanca es algo especial que tiene Marbella y algo que ha tenido siempre muy olvidada o sea tenemos el clima y este está maravilloso lugar porque Sierra Blanca está a la espalda estamos en medio tenemos es comunismo entre el mar y la montaña y esa montaña cuando subes para arriba y ves esa maravilla de paisajes que tenemos es que pocas montañas están tan cerca del mar y al estar tan cerca del mar vas caminando por la montaña empiezas a subir un poco vuelve la cabeza y ya tienes ese lago azul en frente ¿qué altura tiene la montaña de Sierra Blanca? pues las tonaques el pico más alto son 1230 y tanto o 40 y tanto ¿quién se enamora de la sierra oyéndola hablar? o sea que cuando nieva algo así es lo que vemos nevada ¿no? la cima la vemos un poquito a veces nevada hay quien piensa que la concha es la más alta pero no es otro pico que hay más que es la que pertenece a Sierra Blanca ¿no? lo que pasa que la sierra se comunica se comunica con Ojen con Juanal se comunica Sierra Blanca es un macizo donde está rodeado por los tres términos municipales o sea los tres pueblos Ojen al oeste perdón Están al oeste Marbella al sur y Ojen al este y todo eso se puede hacer andando y todo se puede comunicar un pueblo con otro andando porque estaban las veredas de de caballería de herradura que se le llamaba esas veredas están ahí y eso está todo para poderlo caminar o sea que físicamente se os ve geniales con lo cual el andar es sanísimo y buenísimo ¿no? aparcar el coche y caminar que mueve las piernas mueve el corazón y eso es una verdad vamos desde arriba las vistas que tenemos y poder comunicar los pueblos es muy bonito Sierra Blanca tiene una historia muy bonita y fabulosa tiene unos nombres preciosos que estaban perdidos y una un como un callejero ¿no? como unas calles por esas veredas como si fuera un pueblo y eso había había que sacarlo había que ponerlo en valor y nosotros las locas de las mujeres nos decidimos a hacerlo y ahí estamos trabajando en ello cuando empezamos a abrir la primera vereda que fue la vereda del faro nos encontrábamos los corredores y decían lo que podemos hacer es empezar a hacer carreras y yo decía si está todo cerrado ¿cómo vamos a hacer? cuando lo tengamos abierto os prometemos que hacemos una carrera y el año pasado que se terminó de poner los paneles dijimos ahora está propia la sierra para hacer una carrera empezamos con la primera carrera de montaña Sierra Blanca con mucho miedo con muchas dificultades porque éramos novatas en todo en todo pero bueno salió adelante muy valiente muy valiente pero salió adelante porque el pueblo de Marbella los corredores y todo el mundo estuvo ahí al lado nuestro de Marbella de Ojen estuvo diciendo esto hay que sacarlo que a estas mujeres ¿cuántas personas participaron en la primera carrera de montaña? fueron 300 personas pero tanto más por la primera no, no, no casi la mitad los corredores los profesionales los participantes fueron 250 o 260 personas pero después los voluntarios fueron sobre 200 personas o sea casi igual fue una maravilla de tanta gente que nos apoyaron y están ahí todo el mundo apoyándonos lo mismo ayuntamiento que de Marbella que de Ayuntamiento de Ojen esto tiene que salir adelante están ahí todo el mundo y los corredores y los voluntarios y los amigos y los que no han ido nunca a la sierra y los fotógrafos ahí estamos todos que bonito Pilar tu experiencia como ha sido esta experiencia como conociste a Dolores y como te integraste también en la asociación ya era casi tres años y yo siempre tenía mujeres en la vereda era una cosa que me sonaba mucho hacía senderismo yo por mi cuenta y recorría los caminos que ella había sin conocernos y bueno por mi trabajo que es nocturno y tal no coincidíamos y bueno una de las veces que se terció vacaciones que no sé qué que no sé qué la conocí y como digo perrito faltero ya estoy ya de secretaria con ella pero es que no la dejo ya ella quiere muchas veces caminar sola yo creo que ya no puede ya es imposible ya es imposible está bien porque la unión hace la fuerza y esto hace falta también un equipo que debe apoyarse uno en otro él ya está ahí al pie del cañón siempre claro el tronco tiene su rama todo es un conjunto ella desde el principio pero es que tiene unas ideas geniales la guinda de la carrera pues vamos es que eso ha sido el nomás le tenemos que poner la guinda al trabajo nuestro pero vamos y lo puso está bonito y ahora vamos a hablar también porque bueno tenéis que prometerme venir a otra ocasión porque ahora también me acabo de enterar que Dolor ha escrito libros y que un día con libros humanos contándome pues que conozcamos conozcamos las personas que queremos amamos Marbella como yo que soy una apasionada de Marbella y me encanta descubrir cosas y vamos me parece algo muy bonito que en el próximo en el siguiente programa hablamos del libro a partir del 14 de febrero por favor a partir del 14 bueno y unos días después que se recupere el aliento pues que bonito porque esto ya es la segunda carrera por montaña y por sierra o sea que por montaña la Sierra Blanca y bueno contarme como bueno la fecha porque habéis puesto esta fecha los que se van a dar los participantes que ya me imagino que habréis escrito mucho pero esto lleváis un orden también de inscripciones y todo las inscripciones para la segunda carrera por Sierra Blanca por montaña Sierra Blanca se abrieron el día 7 se han abierto un poquito tarde pero es que el ayuntamiento quería que se homologara este año la carrera se ha homologado y ha habido un poco de retraso por los permisos de la federación la burocracia a Dolores y como es que vamos en Marbella en España llega el 5 de diciembre y se para todo hasta el 12 la segunda semana de enero no se pone no se empieza a mover pero bueno ahí está son 300 tenemos 3 carreras o sea 3 recorridos la de 42 kilómetros que es dura y la de ojo eso es fabuloso pero 42 kilómetros o sea que hay que estar un poquito entrenado no, un poquito no muy entrenado porque si no no llega ni a 2 kilómetros vamos la de 27 que la de 27 es un poquito más para gente más normal y la de 12 kilómetros que la puede hacer todo lo que quiera que esté un poquito entrenado así que tenemos para todos los niveles ¿quién dirige? por ejemplo son 3 pero ¿cómo se dirige todo esto? ¿cómo se coordina? si esto lo coordina una persona que es responsable de mira te digo cómo funciona un poquito así por encima los corredores que están ahí apoyando como si fueran los pilares de Dolores y de Pilar y de la asociación entera los corredores se preocupan de este año vamos a hacer este recorrido Dolores y yo voy diciendo siempre no que es muy dura siempre no así no porque por esa parte no se puede y ello empieza así porque mira esto sería para acá al final me convence el recorrido son los corredores que están ahí apoyándonos y asesorándonos los que nos dijeron esto así sería un puntazo bueno pues vamos venga hemos abierto o se está abriendo dos kilómetros de caminos para conectar una parte con otra de la sierra para hacer esos circuitos ellos se encargan de marcar después para el día de la carrera toda la sierra y de recoger todas las señales que se ponga la sierra se queda después de la carrera como antes de la carrera ni un papel ni una cinta ni nada pero bueno que también estará en un equipo de socorrismo o algo porque nunca se sabe lo que puede voy a ello los corredores se encargan de ser luego los coches covas después de la carrera cerrando la carrera de la seguridad de la seguridad en las veredas porque después en los puntos determinados está también protección civil y otro grupo que se llama SO no me acuerdo no me acuerdo porque es que estamos ahora en tránsito con ellos o sea que estas veredas caminos son transitables en vehículos no 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 pero hay tramos que llega a un carril hasta ese lugar cercano puntos para poder socorrer por Cueva Santa que es la parte de Canucha hay un carril que sube bastante en la sierra por la parte del llano de Pula hay otro carril que llega hasta la caseta de Pula por el Juanar hay el carril que llega hasta la base de Juanar y después tenemos los que llegan a Puerto Rico y los que llegan al basurero o sea son tramos que entran en la sierra que hasta ahí se puede ir con coche luego hay que seguir por las veredas para llegar a los habituallamientos la protección civil y las personas encargadas de la seguridad de la de la carrera de los corredores pues tienen que ir por los senderos claro porque si no es imposible claro hay aquí a cada x kilómetro ahí estará el coche de la seguridad de protección civil de día que día viene también tenemos los médicos también dos ambulancias tres médicos o sea que este recorrido por ejemplo este recorrido carrera de 42 kilómetros ¿en cuánto tiempo es lo previsto que se llegue? se va a salir sobre las 8 o 8 y cuarto de la mañana se le va a dar salida a ese recorrido y está previsto hemos puesto 10 horas con cortes en los cortes en los sitios hay sitios puntuales que se dice a tal hora de ahí ya no puede pasar nadie porque hay una parte muy alejada y muy agreste del recorrido que por seguridad tendrán un corte a tal hora yo no puedo decir ahora mismo la hora porque todo eso se está viendo yo he dicho y además que se puede ir corriendo o andando ¿cómo se hace este recorrido? que se puedan correr por muy experimentado que sea una persona en montaña habrá tramos que no podrán correr tendrán que subir andando porque son subidas muy fuertes y no podrán ir corriendo así que conocemos todo el recorrido lo conocemos muy bien de hecho los trozos que el ayuntamiento de Ojen está abriendo los hemos marcado nosotros para que diciendo por aquí es por donde tiene que ir el tebroce que siguen siendo veredas o sea que participa en este evento el ayuntamiento de colaboración de todo es verdad que son tantas cosas Dolores que son tantas cosas que queremos hablar que son los ayuntamientos son los corredores son los voluntarios los que caminan por la montaña hay mucha gente que quisiera correr y dice no vamos de voluntario porque fue tal éxito lo que tuvo la primera carrera de montaña era tan los corredores entraban tan agradecidos a la organización por la cantidad de voluntarios que había decía mucha gente hemos terminado por los voluntarios hemos terminado en cada esquina en cada lugar nos encontrábamos alguien animándonos y no nos hemos encontrado nunca nos hemos encontrado solo en todo el recorrido eso es una satisfacción porque no va ya en el hacer nuestro de mujeres no va en el hacer de toda la gente que tenemos alrededor de este pueblo que es maravilloso que desde que empezamos a trabajar dijeron apostaron por Sierra Blanca y ahí están al pie nuestra bueno me imagino que todo esto valoraréis también el tiempo el clima o sea que cuál sería para vosotros lo peor que lo que podíais encontraros en este recorrido ese día tenemos un recorrido alternativo por si el clima está mal que el recorrido sea más pequeño o sea que eso ya lo pero lo hacéis sí o sí o sea que no eso depende del día cuando empiece a caminar los corredores dependiendo de la climatología podrán hacer el recorrido largo porque la verdad es muy duro donde van frío, lluvia en fin no pasa nada porque les encanta los corredores más fresquito así refresca un poco si fuera la pero si es un día muy duro pues tendrán que hacer se tienen que ajustar a lo que la la asociación le manda la directiva le manda lo que tienen que hacer con el terreno embarrado y eso también será más difícil también por regalarse no hay mucho barro más seco la sierra escupe el agua más bien rebalones ya como tenéis experiencia ya de todo tipo tenéis vamos para contar es que Sierra Blanca es muy escaliza y se traga el agua aunque hay también agua porque si hay un nacimiento ese agua tira para abajo se va perdiendo por el camino pero sigue para abajo o sea que el día 14 que es un día clave para enamorarse de la sierra de la montaña de la naturaleza porque me habría encontrado animales habría encontrado plantas no sé tan diferentes me habría encontrado de todo es que Sierra Blanca es un lugar botánico fabuloso esos olores verdades te digo un dato Sierra Blanca tiene 7 endeminos en un macizo que son 36.000 hectáreas creo que kilómetros cuadrados 36.000 kilómetros cuadrados hay 6 endeminos y en todo el Reino Unido fíjate el valor botánico que tiene la sierra y en todo el Reino Unido hay 7 endeminos o sea que tenemos aquí vamos un paraíso eso tiene un valor botánico animal y paisajístico histórico es que hay que seguir luchando por ella hay que sacarla adelante personas así con esta energía que tenéis para hacerla claro bueno vamos a entrar un poquito en la carrera para las personas que estén ya escuchándonos y estén interesados pues qué requisitos hace falta para apuntarse ya y contarme un poquito para que claro también nuestros telespectadores pues tengan referencia de qué hacer para escribirse hay que entrar en Carrera Sierra Blanca por internet o sea que esto también de internet se hace Carrera Sierra Blanca blogpop.com requisito una edad determinada de que edad hasta que edad no hay límite de edad de poder a la familia con los hijos y tal hay límite para niños también para junior y la grande también o sea que todo de cualquier edad lo tenemos para todos si viene a la carrera ya vino el año pasado el superpaco que ese hombre tiene 76 y es una maravilla verlo correr y terminar la carrera como el primero pero vamos muchos no terminaron claro que viene gente de fuera de otras provincias de otras ciudades a hacer la carrera el campeón de España de carrera por montaña vino el año pasado a la carrera este año nos ha dicho que no puede venir que por desgracia no puede venir pero el corrió el año pasado Zaid también vino el año pasado yo es que te puedo decir todo lo de la organización el punto de salida por ejemplo ¿cuál es el punto de salida? el punto de salida es Vigil de Guiñones o sea ahí quedáis todo y en el parque ¿no? de Vigil de Guiñones y desde ahí ya partís caminando hacia este año entra la carrera por debajo de la autovía por el puente de abajo que es el arroyo del Guadalpín lo tenemos abierto y sube hasta cerca de Sal Blanca y ya entra por la cañada de los monjes y de la cañada de los monjes llega hasta la ermita de los monjes que tú eso si lo conoces pues yo sé que te he visto aquí en la ermita de los monjes de la ermita de los monjes sube por la olla que hay enfrente de la ermita que se llama la barranca sube al puerto de la cruz del puerto a la cruz al puerto a las pitas no se sabe los nombres es como las calles de Marbella pero en la montaña es tremendo y del puerto a las pitas ya vas a Puerto Rico Arto y de Puerto Rico Arto al puerto de la Cebuche y a Ojen directamente que maravilla que maravilla de verdad que admirable es admirable Dolores y después en el Ceresa la carrera de 42 kilómetros el circuito de 42 kilómetros sale a la derecha del Ceresa y la de 27 sale a la izquierda hay dos túneles en aquel paraje y la grande la carrera larga entra por la derecha y la más pequeña sale por la izquierda y la pequeña la carrera pequeña que es de 12 o 13 kilómetros esa baja directamente que la meta está en la plaza del pueblo de Ojen pues nada hay que apuntarse ya ¿cuántos dorsales habéis preparado? ¿cuántas inscripciones esperáis de este año? de la grande hemos preparado 300 que no sé si se llenará porque tiene que ser gente muy preparada de la mediana hemos preparado 200 que si no se hacen en la grande pues se pueden pasar a la mediana se aprovechan y 100 para la carrera pequeña o sea aquí estamos plazas hay plaza hay que pagar para la inscripción ¿cuánto es la inscripción? la carrera el circuito de 42 kilómetros son 25 euros el circuito de 27 son 20 euros y la carrera de 12 es de 15 euros si no está federado hay que pagar 5 euros más pero si están federados esos son los precios para federados pero lo mismo todo lo preparado para y la comida final de carrera y además que estén federados y todo que es oficial oficial que esto no va con ánimo de lucro en ningún momento se piensa lo que queremos enseñar la sierra como se ve y se habla con la asociación de piel de mariposa y si queda algún dinero que no se sabe pero si queda algo irá para ello que lo hacemos totalmente astruistas que lo queremos es enseñar la sierra que esto no se pierda y que ver lo que tenemos ahí entonces esto es bastante importante que bonito bueno pues la verdad animamos a todo el mundo a que se apunte yo lo intentaré por lo menos para salir con vosotros a ver para salir esperamos a la 8 y cuarto a la 8 y cuarto para ver la salida al menos la salida no me la quiero perder por nada del mundo así que tenemos una cita el próximo día 14 no se nos va a olvidar nunca porque el día de San Valentín el día de los enamorados y vamos a recordar si os parece la página donde inscribirse tiene más información sobre la carrera la recordamos la vamos a poner en pantalla también pero vamos a recordarla para que no quede duda de donde hay que apuntarse carrerasierrablanca blogpoc.com ahí están las inscripciones lo mismo de los tres recorridos y si se entran mujeres en las veredas igualmente también en facebook también hay un link que se conecta mujeres en las veredas simplemente da la opción pues esto de verdad que soy increíble que esto hay que seguirlo como sea sí o sí porque es tan bonito que de verdad es para enamorarse así que tenemos una cita pendiente que es el día 14 y la próxima para hablar de ese libro que quiero conocer cada detalle esos libros y seguiremos 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 porque hay mucho que trabajar en la sierra hay muchas cosas que divulgar y muchas cosas que poner en valor de Sierra Blanca pues estupendo Pilar gracias por venir Dolores muchas gracias por estar aquí gracias por tu apoyo que ahora creo que vaya a correr o no sé a las 10 de ley ya previsto todo el día estamos mirando los recorridos que tenemos en la carrera hay que mirarlo entero claro porque también tenéis que entrenar o no o sea que esto no nosotros no todos los días lo que hacemos es limpiar las veredas quiere decir que no haya un árbol caído que no haya nada que curar tenemos que tener ser conscientes o sea nosotros como cabeza de la organización tenemos que saber que hay en cada palmo de terreno de los recorridos y ahí estamos recogiendo y viendo que palos se ha quedado allí en la limpieza si se ha caído una rama y ahí vamos con tijera en mano haciendo los recorridos por lo que hay que recortar y preparar soy increíble de verdad pues felicidades por vuestro trabajo por lo que hacéis y que vuestra casa cuando queráis muchas gracias seréis pero muy bienvenidas cuando queráis buena cosa nos dice que nosotros somos muy vecinos encantada encantada cuando queráis bueno pues vamos a dar paso a publicidad y enseguida volvemos